Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el español Carlos Senn Jr. porque como él dice aquí la renovación con Ferrari está casi cerca bueno, como sabemos la renovación del español Carlos Senn Jr. con escudería Ferrari es tan solo cuestión de tiempo como el propio piloto madrileño dijo que está bastante cerca de completarse y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el piloto madrileño Carlos Senn Jr. luego de un primer gran año 2021 con escudería Ferrari y un primer gran premio de este 2022 quedando segundo, está bastante cerca de cerrar su contrato de renovación con el equipo italiano Matías Binotto confirmó esto en la reciente rueda de prensa de Bahrein y que está bastante cerca de hacerse de manera oficial la renovación de Carlos Senn Jr. es un tema que se lleva tratando varios meses en escudería Ferrari cuando el piloto español Oriundo de Madrid fichó por el equipo por escudería Ferrari lo hizo con un contrato de dos años lo que implica que termina al concluir la actual temporada sin embargo, Matías Binotto ya afirmaba antes de la primera competencia de la temporada 2022 que solo quedaban afinar algunos detalles y bueno, en la rueda de prensa del reciente gran premio de Bahrein esto fue lo que aseguró el mismísimo Binotto como has dicho, llegamos a un acuerdo solo es cuestión de tiempo pero para pasarlo a papel bueno, como sabemos Sainz también se mostró feliz al momento de hablar acerca de su renovación el piloto español Oriundo de Madrid adelantaba antes de la primera competencia de la temporada que quería terminar el asunto con la renovación lo antes posible para concentrarse en la nueva temporada bueno, creo que estamos cerca, muy muy cerca, extremadamente cerca y acá sí lo tenemos eso añadía el piloto español Oriundo de Madrid luego de ser preguntado por aquello todavía falta por saber cuándo será la extensión del contrato la prensa italiana asegura que se va a tratar de un contrato muy multianual algo que es costumbre ya las recientes renovaciones en la máxima categoría que encajarían con la tendencia del equipo misilado Maranello en los años recientes el Monegasco Charles Leclerc que como sabemos este año 2022 podría ser el primer campeón Monegasco de Fórmula 1 recibió una renovación hasta finales del año 2024 luego de su primer año con el Scuderia Ferrari y bueno además el piloto madrileño pasó por uno de sus peores fin de semana en Bahrain según él no se encontró cómodo con el coche y se pudo observar su ritmo el cual era notablemente bajo que el de su compañero de Scuderia incluso del mismísimo Max Verstappen aún así Sainz no baja la cabeza y dice que intentará dar unos pasos adelante antes de llegar en este próximo fin de semana a Jeddah y bueno necesito mejorar si quiero luchar por victoria bajaré la cabeza e intentaré dar algunos pasos antes de llegar a Jeddah ¿puedo mejorarlo todo eso de un fin de semana a otro? creo que sí, bueno y antes de terminar con este video quiero responder esta encuesta que hace esta página web Carandriver España que dice así ¿puede ganar Sainz la próxima carrera? sí, yo opino que sí bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao